para conocer la emocionante ruta a Cabo Escar. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a Cultura con ustedes en este día sábado 16 de septiembre donde muchos ya están celebrando las fiestas patrias. Así es, acompáñennos esta tarde a viajar por hermosos lugares de Chile donde conoceremos emocionantes historias de nuestros compatriotas también a disfrutar de ricas recetas con Recomiendo Chile y a conocer la mejor manera de alimentarnos sanos en Intervención Refri con Coni Achurra. No se separe de nuestra sintonía, la cultura comienza aquí en Canal 13. Voy llegando a Santiago Centro, al departamento de Joana y José para que me cuenten un poco sobre su vida y su alimentación. Vamos a ver cómo se alimentan hasta ahora y cuáles son los cambios que esperan. Veamos con qué nos encontramos. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Adelante! ¿Qué tal? Mucho gusto. ¡Adelante! Tengo 35 años y, bueno, estoy casada con José desde hace unos 6 años. 6 años. Yo soy José Miguel, también soy diseñador gráfico. Me dedicamos a eso, ambos, en realidad. Trabajando también en la casa remoto. Oye, así que este es Rubí. Sí, un poquito. Rubí, mira, no quieres hablar. Un poquito tímido. Un poquito tímido. Está concentrado en su galletita, ahorita. Oye, ¿cuánto tiene? Tiene un año y medio. Sí, bueno, la dinámica cambió por completo. Hemos tratado de meter algunas cosas un poco más saludables por él, más que todo. Pero sí nos ha costado un poco. Un poquito desordenada en cuanto a los tiempos de, bueno, organizarse lo que es el día a día, la comida, el trabajo, atenderlo a él, hacerle su comida un poquito, o sea, vuelve un poquito desordenada a veces, algunos días se complica. Ya no comemos así tan a la hora, sino a veces podemos almorzar como a las 5 de la tarde. Entonces, eso lo queremos cambiar. Oye, chiquillos, ¿ustedes hace cuánto tiempo están instalados en Santiago? Tenemos 6 años acá. Ah, ya, harto rato. Sí, sí, un rato rato. Muy distintas las costumbres, como de los hábitos de comer, los tipos de comida. ¿Hubo un choque ahí al principio? Sí, sí, bueno. Uno vaya a comer, bueno, bastante arepa empezando por ahí. Tengo. Aunque igual... Si, no comen alto maíz, aquí como que no se come mucho maíz, nada más. Sí, sí. Aquí, bueno, obviamente comemos mucho más harina, uno compra mucho más pan. Bueno, yo compraba comida más pan, ahorita no tanto por el tema de la celiaquía recién, que bueno, ahora no puedo. Ahora no puedes, claro. Ya, ustedes me dijeron que uno de los principales temas tiene que ver justamente con el tema de la comida. Que ustedes tienen mucha pega, además lo demandante que es tener un niñito chico, ¿verdad? Y que finalmente son buenos para el delivery. Que no tiene nada de malo si uno lo hace de manera esporádica, pero claro, cuando se convierte en un hábito y uno termina alimentándose, todos los días de delivery, sobre todo, tú que además eres celíaco, y la idea es como inculcarle buenos hábitos alimentarios al rubi y además que pucha que se gasta plata, encuentro yo. ¿Verdad? Sí, bastante. Obviamente, el día a día con el teletrabajo es muy intenso, porque hay momentos donde estamos trabajando, hay que atender al niño, pero después hay que hacer la comida, tenemos poco tiempo de almuerzo, entonces obviamente lo más rápido es llamar, es así como que, hola, hoy es día de comer afuera. Y bueno, principalmente lo que queremos es como también tratar es de cambiar eso, el hábito alimenticio y la programación que tenemos en cuanto a la compra de proteínas, legumbres, frutas, verduras en la casa, para también inculcárselas a Rubi. Igual uno, obviamente, prefiere que era lo mejor para él, obviamente, y quiere que él sepa alimentarse mucho mejor que uno. Y también que nos vea, porque una cosa que él ahorita come algunas verduras, pero más adelante nos puede decir, ¿y por qué yo como, yo tengo que comer esto y ustedes no? Entonces no queremos que él vea eso, queremos que él también vea y vea el ejemplo. Ya, ¿cómo han sido, por ejemplo, las comidas de esta semana? Sí, hemos comido un par de veces afuera. Justamente ayer, anoche, comimos sushi. Comimos un par de sushi. Porque sí, ya era así como que ya se acabó el mes, ya falta poco, así que compremos. Sí. Sí, hay una justificación. Sí, exacto. Hay que celebrar. Siempre hay una justificación. El niño dice una palabra, hay que celebrar. Entonces de una vez, siempre hay un momento para celebrar. Oye, ¿y les pasa un poco que finalmente se animan a preparar comida acá? Entonces compran cosas y después no se las comen y se terminan las verduras echando a perder y al final uno termina agotando. Sí, yo tengo un historial con verduras dañadas. Y los compran porque tienen como de verdad la inspiración de que en algún momento los van a preparar. Sí, igual que el yogur. Ella siempre compra yogur y siempre esos potes yogur pasan ahí después, pasar la fecha de encimiento como tres meses más ahí y siempre va y lo compra así como con la inspiración de que va a alimentarse. Sí, es que la motivación está, pero no sé. En la práctica se les va a coñer o no les va a alcanzar tiempo. No llega. Ruy come colados que le compramos. Le preparamos algunos en la casa, pero casi siempre se los compramos. Come, bueno, lo típico. Papas, zanahorias. Papas, zanahorias, camotes, pero también come cosas que nosotros no. O sea, él ha comido betarraga, nosotros no nos gusta. El camote ni siquiera lo hemos probado, pero los compramos solo para él. ¿Y no conocen tanto porque en Chile son distintas a las que ustedes comían allá? No, sino que también tampoco es que comíamos mucho. O porque tampoco comían mucho. Ah, ya, tampoco nos comían mucho. Y aquí hay un problema de país, hay un problema como de hábitos anteriores. Sí, de hábitos. Sí, porque igual yo no como ensalada y ella tampoco, así que... No comían ensalada nada. No. Nada, sí. No tienen mayor variedad así, o al menos sobre todo en legumbres y las hojas verdes. Ahí sí no comen ninguna todavía, así, ni nosotros tampoco. Oye, estoy pensando entonces en un lugar donde los voy a llevar, chiquillos, además que tenemos un día precioso. No les voy a contar, va a ser una especie de sorpresa, pero la idea justamente es que podamos como conectar un poquitito más con las verduras que son tan tan importantes. Y ahora, porque estamos en intervención refri, necesito ir a mirar ese refri. ¿Puedo? Comencemos. Bueno. Bueno, nuestro refri es, podríamos decir que es como una persona chica, es un poco aburrido, no tiene lo necesario que debería tener. Ya, cha, 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 mi momento favorito es este. Vamos a ver cómo está tu refri y te diré que... Nunca sé lo que voy a encontrar, así que es una sorpresa. No mucho, porque estamos a final de mes, así que... Ah, ya, el final de mes se refleja aquí. Exacto. A ver, estos son de Ruy. Sí, estos son de Ruy. Ya, lo sospeché. ¿Estos tomates van a morir ahí o serán consumidos? Probablemente en la mitad muera y... Ya, aquí tenemos una cebollita, unas papitas, las cebollas y las papas no se guardan en el refrigerador. Una papa camote, que me encanta. Oye ya, entonces de ensalada lo único que yo veo es un par de zanahoria y estos tomates. ¿Qué otras ensaladas o qué otras verduras podría encontrarme yo en este refrigerador, habitualmente? Encontrarse... Difícil. Reconocer lechuga, pero no voy a encontrar nunca lechuga. Exacto, no voy a encontrar ni lechuga, repollo. Betarraga sí, pero la tenemos congelada. Perfecto. Pero tampoco la comemos nosotros. O sea, Ruy tampoco tiene eso que es tan importante como de ver verduras y frutas y como tener una relación así más cotidiana de poder verlos y reconocerlos y después verlos y saber qué es comida. No, no tiene ese como parámetro. Y aquí abajo, chiquillos, permiso. Perfecto. Ya, congelador. Ordenadito. ¿Eso es del Ruy? Ya, eso son las comidas del Ruy. Sí, o sea, la única verdura que hay en esta casa está aquí adentro. Sí. Exacto. Está licuada ahí, compactada allá. Oye, chiquillos, y como última cosa para entender un poco la rutina, ¿a qué hora se despiertan? Nos despertamos como a las... Cuarto por las nueve, gracias. Sí, como cuarto por las nueve, sí. ¿Y Ruy despierta a esa hora? Sí. A veces despierta como a esa hora y... ¡Qué suerte! Sí, él se toma su leche, nosotros nuestro cafecito. ¿Y a ustedes de desayuno café con...? Café. Café con café. Sí, a veces desayunamos, a veces no desayunamos. A veces abren un ojo y al computador a trabajar. Sí, exacto. Como despertamos a las cuartas por las nueve, pero empezamos a las nueve, como que nos levantamos, tomamos el café y ya, como que enseguida. Perfecto. Comparten a las nueve como sentados en el computador. Sí. O sea, cuando viene la hora de hambre, efectivamente están muertos de hambre, están como mirando la hora así como para pedir el delivery pronto. Sí, es que también tenemos un horario muy desordenado, porque a veces tampoco almorzamos a la hora, sino que estamos pendientes del trabajo. El niño, entonces cuando nos damos cuenta, ya son las tres de la tarde y no hemos hecho nada, entonces rapidito vamos a pedir un delivery. Después del almuerzo lo que hacemos es que seguimos trabajando nosotros. Bueno, a Ruy sí usualmente le damos al menos alguna galletita de arroz o algo así, de repente sí vemos que le da como gallito de hambre o alguna frutita. Con fruta. Así como merienda. Ya. Y nosotros sí, ya es hasta la cena que ya volvemos a comer ya y eso nada más. Y Ruy después también come en la noche su cola o su cosita. Sí, sí. Ya está con dos comidas. Sí, sí. Ya, vamos. Ya, tenemos más o menos claro el diagnóstico de Joana, de José y de Ruy. Y como primera acción para esta nueva vida más sana, tienen que empezar a conocer y a familiarizarse con las verduras, con los vegetales que son claves para una correcta nutrición. Y para eso los voy a llevar al ecoparque de Peñalolén, donde vamos a poder conocer huertas, el origen de los productos. Espero que esto de alguna manera los empiece a enamorar del mundo verde. Chiquillos, ¿cómo están? Bien, bien. Qué bueno. Hola. Oye, lo cité aquí en el ecoparque de Peñalolén, que es un lugar muy bonito porque les quiero mostrar un poquitito y quiero que se impregnen como con la huerta, con la tierra. Ustedes que son malos para los vegetales, yo tengo la sensación de que la mejor manera de conectar como con las frutas, con las verduras y sobre todo pensando en este pequeño cuando vaya creciendo, tiene que ver también como con entender de dónde vienen, cuáles son los procesos, uno las ve en el supermercado y de alguna manera se desconecta de todo ese otro proceso tan bonito que hay atrás. Así que chachán, hoy día vamos a ver el proceso completo, vamos a entender un poquitito qué se hace. Sí, ¿verdad? Me emociona. Está emocionado. Los reyes de la temporada de otoño-invierno son las hojas verdes, ya es como lo que más abunda, se dan maravillosamente bien y también tiene que ver con qué es lo que necesitamos mucho también como nutrientes en la época de invierno, de más frío. Entonces, aquí por ejemplo tenemos todo tipo de acelgas rojas, amarillas, preciosas. Por allá tenemos, mira, rabanitos que están saliendo ahí atrás, tenemos cilantro, tenemos perejil, tenemos cebollín. El que nunca sabe más diferenciar. El que nunca sabe diferenciar, yo les voy a enseñar a diferenciarlo. Pero en el fondo, entender que además a veces en un pedacito de tierra muy pequeño podemos tener cositas. Tal vez, claro, en el departamento no papa, es una cosa inviable, ¿no? Pero eventualmente podrían tener un pequeño almácigo, por ejemplo, en el balcón, donde tuvieran hierbas frescas, donde también Guaguito pudiera ir y meter las manos a la tierra y de alguna manera también conectarse con eso. Ya, vamos a seguir mirando para allá. Ya, y miren por ejemplo aquí qué lindo. Estos, por ejemplo, son repollos morados. Ya. Repollos morados, miren los coles de Bruselas, cómo empiezan a salir. ¡Mira qué lindo! Y tenemos también, miren, repollos, coles, cebollines, acelgas. Pero es como que bastante que aprender porque las veo y no sabría identificar ninguna. Para todo uno es, para todo uno es, para todo uno es como hierba. Pero por ejemplo, ¿esa? No. ¡A selva! A selva, mira qué preciosa, y hay de montones de colores. Sé que las he visto en las ferias, pero eso es algo que debería comer. Tienen una cantidad de micronutrientes, de vitaminas, de minerales que solo existen en las hojas verdes, por lo tanto una alimentación para Guaguita con muchas hojas verdes es súper importante. Hay una variedad gigantesca, son muy ricas además, están cargadas de fibra, así que te presento, Joana, las acelgas, las acelgas, la Joana. Oye ya, y chiquillos queridos, les presento a Felipe, Felipe, Joana, José. Él está a cargo aquí de este espacio precioso. Vinimos con ellos hoy día principalmente porque comen muy poca verdura, conocen muy poco las verduras y me parecía súper bonito como entender el proceso completo. Como tú sabes, Connie, nosotros aquí en el municipio tenemos una misión muy importante en cuanto a la alimentación saludable y sustentable también. Exacto. Aquí, bueno, todos los huertos, todos los alimentos que producimos tienen manejo agroecológico, donde priorizamos la biodiversidad, todo lo que es el control biológico de las plagas. Y también nuestro foco está obviamente en que la comunidad lo pueda hacer en sus casas. Y es por eso que nosotros queremos hacerle un regalo aquí a nuestros amigos. Ya. Que es un kit de iniciación al huerto. Ajá, ahí los quiero ver. Tienen aquí abono natural producido con los residuos de ferias libres de la comuna y unas semillas de lechuga. ¿Por qué lechuga? Porque se pueden cultivar en espacios pequeños, en un balcón, en un macetero, en diferentes lugares. Y además pueden cultivarlas todo el año. ¡A ver! ¡Me encanta! Así que esperamos que con esto les pueda ayudar y pueda hacer un incentivo a poder incursionar en el cultivo de los propios alimentos, en comer más saludable y obviamente si tienen cualquier duda, al igual que la Connie y todos nuestros amigos, pueden venir las veces que quieran acá al ecoparque. ¡Bacán! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Chau! ¡Hasta luego! Oye, qué buena cosa. ¿Viste que aquí además lo que hacen es que hacen los residuos orgánicos en vez de irse a la basura, que son los residuos de las ferias de la comuna en el fondo, los pasan a este otro sector, los convierten en compost y con ese compost empiezan a preparar los almásticos de la próxima temporada que viene con tomates y con frutas de verano y con eso mismo después arman los invernaderos. Entonces es un círculo virtuoso tan bonito. Llegamos al momento en que invito a Joana y José a mi casa para ver cómo les fue en la feria, qué compraron y además para que preparemos cosas ricas y para darles nuevas herramientas. Ya, vamos a ver. ¿Cómo estuvo eso? Bueno, nos fue súper bien. ¿Les fue bien ya? Sí, nos fue. Encontramos todo prácticamente. Aunque tengo que confesar algo. A ver. No, me confundí con la selga de nuevo. ¿Confundíste de nuevo? ¿Qué trajiste? No, sí. La traje, pero lo que pasa es que, claro, la tenía justo frente a mí, pero no me di cuenta porque en el ecoparque tenía como un color medio rojizo. Entonces esta era verde y por eso obviamente no la identifique. Es que hay selga verde, amarilla, hay de montones de colores distinto. Oye ya, trajeron plátano macho, que es un ingrediente muy particular porque en Chile en general no lo tenemos incorporado en la dieta. Ya es como más del Caribe y a propósito de la llegada de gente de otros países se ha ido introduciendo y es muy rico, así que me encanta que lo hayan traído. Es un cácano que además se tiene que cocinar. Que lo traemos maduro y verde. Exacto, maduro y verde. Ah, me dijeron yuca. Sí, la encontramos. Qué interesante. Y lo maravilloso que tiene la yuca es que es una súper materia prima del mundo de los sin gluten. Así que... Tenemos peras, que es una de las frutas estrella de la temporada, otoño-invierno. Y tenemos también mandarinas y clementinas que también son de temporada. Tenemos un brócoli maravilloso. ¿El Rui ha probado brócoli alguna vez? Sí. Sí, brócoli. Aquí tenemos berenjenas. ¡Ay, tenemos rabanitos! Pero mira. Tenemos la selga, que lo logramos. ¡Ay, tenemos alcachofas! ¿Les gustan las alcachofas? No las hemos probado. ¿Les han probado? No, y esta de verdad me llama bastante la atención porque no sé ni cómo se... Ni cómo se abre. No. Oye, es que no haber probado un potito de alcachofa es una cosa que no puede ser. Las vamos a echar a cocer y las van a probar al final porque son lo más rico que se pueden imaginar. Súper bien con las compras. Miren, les propongo una cosa. Yo sé que el Rui está cansado, que el José tiene que terminar unas peguitas en el computador. Me quedo cocinando con la Johanna y después hacemos cambio. Ya, Johanna querida, vamos a empezar esta aventura. Y ya, mira. Tenemos nuestro Johanna ya con mi delantal y tenemos esta preciosura de intervención refri que te vas a poner tú para que no te manches. Y vamos a partir haciendo una receta que es un clásico como del mundo vegetariano, que es una lasaña de berenjenas. Yo sé que la berenjena no es un ingrediente que lo tengan muy incorporado en la vida, pero además lo maravilloso de esta lasaña es que es sin gluten. Entonces, lo primero que vamos a hacer es a poner a calentar aquí un poquitito el aceite y aquí, querida mía, tenemos las berenjenas. A veces las berenjenas salen amargas y eso es cuando están un poco más arrugadas, más viejas. Cuando están así, nuevitas, como brillantes y tersas en general, no hay ese problema. ¿Ya? Lo vamos a cortar en láminas, que van a ser las que vamos a usar para reemplazar la masa de la lasaña. Ay, no se le quita la piel ni nada. No se le quita la piel, porque después se cocina y queda blandita y queda lo más rica que hay. Las vamos a saltear antes en un poquitito de aceite de oliva. Ya, y la lasaña que le gusta al José, porque tú rellena con queso. En Venezuela usualmente la avellanamos con carne, con queso, jamón. No se, vamos a hacer algo bien parecido, pero en vez de usar carne, vamos a usar champiñones, que queda con una textura muy parecida, salsa, le vamos a poner cebollita, le vamos a poner harto queso y vamos a suspender ahí al José con una receta que le gusta mucho. Y a Joana, mira, así tienen que quedar. Doraditas por un lado o por el otro y al tiro se ponen blandas. Hay que ponerles un buen chorro de aceite de oliva, porque la idea es que agarren la enjundia y el saborcito también. Y mientras tanto nos vamos a poner a picar. Yo ya tengo la cebolla picada porque si no me pongo llenar como loca. Pero vamos a ir picando champiñones y vamos a armar este pinito vegetal para la lasaña. Y vamos a hacer un pinito súper simple. Por supuesto que lo pueden hacer con carne, con pollo, lo pueden hacer con carne molida de pavo, lo pueden hacer con carne vegetal. Ahí, a gusto del consumidor, yo creo que los champiñones funcionan perfecto. Entonces vamos a dorar bien esto, que quede así como rico, bien rico, bien rico. Y vamos a armar, Joana, la lasaña directamente en una fuente que además vamos a poder o congelar o llevar al refrigerador y dejar por varios días guarda esta. Tenemos aquí un poquitito de ajo granulado, puede ser ajo también de ese tipo. Le vamos a poner un poquito de orégano. Lo que me faltó agregar es sal, que siempre lo dejo para el final porque quiero que quede doradito y cuando uno le pone sal empieza a soltar líquido y cuesta más que se dore. Así que ahí vamos a poner una cantidad importante. Esta es como tomate, 100% tomate, natural. Le pueden poner una salsa casera. Ya, querida mía. Vamos a empezar a armar la lasaña. Vamos. Ya. Vamos a poner. Primero una capita para que se vaya todo pegando y adhiriendo más fácil. Ponemos una capa como si fueran las hojas de la lasaña. Vamos con queso. Este no es queso llanero, pero es un queso parmesano que se va a derretir harto. Vamos con una buena capa de salsa. Ya, ahora vamos tú. Una capa de berenjenas. Tenemos lista nuestra lasaña de berenjenas con salsa, con harto queso, libre de gluten. Además, es una receta que el Rui puede comer perfectamente porque es blandita y principalmente tiene verduras. Así que esto se va al horno, a un horno fuerte, a unos 180, 200 grados, medio fuerte, por unos 20, 25 minutos hasta que esté dorado, caliente, burbujía. Si tú vienes conmigo una fiesta será. Ya sabemos que el caso de hoy es de esta linda pareja súper joven que busca desesperadamente tener buenos hábitos alimenticios para así poder inculcárselos a su hijo que tiene un poquitito más de un año. Para ello conocieron el mundo de las verduras y vegetales desde dentro y aprendieron que siendo ordenados pueden ir a la feria de manera constante y por supuesto hemos cocinado puras cosas ricas y fáciles pensando también en la condición celíaca del padre. Ahora nos toca volver a su departamento para ordenar el refri y como siempre los espera una tremenda sorpresa. Oye ya, vamos a parar aquí. Entren un poquitito. Espero que les tenga una sorpresa. Vamos a cerrar. Les tengo una sorpresa, José. Y mi queridísima. Chachán. Oye, este programa se llama Intervención Refri y nosotros por supuesto llegamos a intervenir su refri, pero además les cambiamos el refri y buscamos uno que finalmente se adapte a su estilo de vida para que sea todo más práctico, más funcional, con ahorro de energía y además que podamos ordenarlo mejor. Así que les tenemos esta tremenda sorpresa. Y además por supuesto que la tecnología defensa siempre ayuda a ahorrar energía, son súper eficientes, así que espero que lo puedan disfrutar muchísimo. Oye, ya tenemos que empezar a llenarlo, a cambiar las cosas, a guardar todo lo que trajimos, así que nos ponemos a trabajar. Ya chiquillos, entonces vamos a empezar a organizar el refrigerador. Lo tenemos todo listo, llegar y refrigerar y las otras cosas que ustedes compraron en la feria y que además fuimos preparando, las tenemos todas listas. Llegar y comer, llegar y calentar en pocillitos que es como uno debería guardar las cosas. Cuando uno va a comprar a la vega, a la feria, al mercado, al almacén, donde sea, uno debería darse un tiempo para organizar esos alimentos y no guardarlos así, porque si no los termina botando, no se comen, se pierden. Entonces tenemos aquí todo organizado, la lechuga guardada como corresponde, ¿verdad? Grasas buenas, proteínas, entonces vamos a empezar a ordenar el rojo. ¿De finca? Ya. Ya, estas bandejitas se pueden mover, así que las vamos a distribuir para que podamos ir guardando. Ustedes las pueden acomodar, por supuesto, como quieran. Yo encuentro que ahí es como mejor quedan, ¿verdad? Se aprovecha más el espacio. Ya, vamos a guardar aquí al medio proteínas. Las verduras las vamos a guardar en el de más abajo. Eso. Y lo que es comida preparada, lo vamos a poner en la repisa del medio para verla, porque si uno no la ve, no se la come. Ahí tenemos el pan sin gluten, ¿verdad? Ahí tenemos cositas verdes, aceitunas. Estas cosas que están llegar y comer, vamos a poner aquí. Y entonces quedamos que la cebolla no se refrigera. No, la cebolla no se refrigera, las papas no se refrigera, son como verduras de guarda, por eso siempre están como en un canasto. Las peras en general es una fruta que si yo quiero que madure más rápido, las dejo afuera. Entonces se puede ir dejando dos afuera para que cuando estén blanditas, se las den al ruiz y el resto las pueden guardar de él. Vamos a poner aquí. Si las picamos y congelamos no hay ningún problema, o sea, no pierden propiedades o algo así. No, en general pierden un poquitito de propiedades, pero no alcanza a intervenir tanto. Pero la verdad es que a la pera le cambia alto la textura, entonces no es una fruta de las que uno recomiende congelar. Oye, y esta sopa grande que hicimos, podemos además guardar porciones más pequeñitas para Ruy y dejarlas congeladas. Y ya chiquillos, mi momento favorito del programa. ¡Súper genial! Un refrigerador práctico, alineado, organizado. Donde después, en un ratito que tengo hambre, llego y me armo los cepos. Por ejemplo, el José tiene hambre y tiene ganas de comer algo calentito, saca la crema, se calienta un pocillito, tiene los crutones listos, le agregas alguna proteína, estamos listos. Tenemos ensaladas, durante el fin de semana pueden agregar una lasaña, la meten al horno, tienen comida rica, asequible, fácil. Yo sé que a veces uno mira esto y dice así como, ¡ay, pero es mucho trabajo! Pero si uno le deja un par de horas a la semana, el domingo en la tarde, de verdad que después te puedes solucionar el resto de la semana completa. Así que, de verdad que esta técnica que se llama del batch cooking es una maravilla porque te simplifica la vida después de lunes a viernes. Así que espero que lo puedan mantener además con este refri nuevo, precioso, con alternativas libres de gluten para que puedan alimentar bien a Ruy también. Así que, y además chiquillos, para que tengan hartas ideas, inspiración y motivación, les traje dos de mis libritos. ¡Ay, muchísimas gracias! Oye, y ojo que ahí hay muchas recetas sin gluten. ¡Ay, mejor todo bien! ¡Súper genial! Y llegamos al final de este caso tan bonito. Una familia joven que responsablemente ha querido cambiar sus malos hábitos para dejarle un mejor legado a su hijo chiquitito. No es fácil hacer cambios, lo sabemos, pero si partimos de a poco y vamos perpetuándolos en el tiempo, seguro se va a convertir en una práctica indispensable. Los espero a todos en un próximo capítulo de Intervención Registro.